Música Tenimos todo gusto y placer a felicitarte Y en el día en que yo naciste, nací en todo el amor Y en la pila de bautizo, cantando por mis señores La vida está amaneciendo, y a la luz del día rodeo Levantate de mañana, y aunque ya parecí en todo el amor Y en la pila de bautizo, cantando por mis señores Música 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 Música